Prueba de rienda en la categoría juveniles, allí anda Arangui, Arangui, Amparo, allí por el andar nivel número 2, en el 1 tenemos a Ricardo Silva, vamos a ver qué es lo que pasa, allí entraron a entretejer nuevamente estos paisanos, vamos Amparo, mirá, sacó un poquito de ventaja, Amparo viene trayendo un poco de ventaja, ahora va a venir la carrera, ahí estamos, a ver si no hay nada raro, a ver qué nos dice por allí el amigo Petty, Amparo es la ganadora, entonces... Amparo, Amparo Arangui, ahora es el turno de Ciro Peloso en el 1, y Maite Alordo, allí arrancaron, allí arrancaron, vamos a ver qué es lo que pasa, por allí están dos bien gurisitos, el sorteo le ha tocado por allí a estos dos gurises, entonces vamos a ver, vienen entretejiendo el Ciro como siempre, por allí con un poquito de ventaja, vamos, vamos también por allí, Maite, vamos Maite, no le aflojés Maite, tiene que cosecharse el aplauso, no vamos a aplaudir también a Maite, por supuesto, allí en la carrera, cuando se largue la carrera lo aplaudimos, lo aplaudimos, lo aplaudimos, señoras y señores, el Ciro Peloso, entonces el ganador. Ahora es el turno, Benja Baez en el 1, Melina Peloso al 2, Benja Baez al 1, Melina Peloso al 2. Que se vaya preparando también la Junta de Manzorati Francisco, Manzorati Francisco que se vaya preparando también para la próxima vuelta, Gómez Ángel, pero ahora nos quedamos con el Benja Baez en el 1, Benja Baez en el 1, y así señoras y señores arrancó, así anda Benja por el 1, Belina Peloso anda por el 2, vamos a ver qué es lo que pasa allí, con estos Pelosos que son de a caballo también, son de correr, por supuesto, allí anda este pelaje gordillo, vamos a ver cómo termina esta carrera, vamos amigos Benja, vamos Melanie, por allí va estrategiando nuevamente, tiene un poco de ventaja por allí la Melanie Peloso, entonces allí va a pegar la huestecita y le va a meter la carrera, Melina Peloso, la ganadora, tiene que estar entonces Manzorati Francisco en el 1, Gómez Ángel al 2. Nos vamos entonces, Manzorati Francisco al 1, Gómez Ángel al 2, que se prepare el alma de Gizamón y Sante Obregón, allí arrancó señoras y señores, así anda el Francisco, por allí anda el Francisco y allí anda el Ángel Gómez, vamos a ver cómo termina esta carrera también, estamos en la categoría juvenil, ahí le pegaron la huestecita, van a entrar a enelebrar nuevamente, vamos a ver qué es lo que pasa, vamos viejo campero por allí, el Manzorati Francisco viene con un poco de ventaja, ahora viene la carrera, queda un tacho en el camino, y si no hay nada raro, el Manzorati Francisco entonces es el ganador, al 1 tiene que estar Dalma Leguizamón, y en el 2 tiene que estar Santi Obregón. Después de tomarme un mate, observando compañero, a la grata juventud que ha salido al sendero, con la guitarra mi hermano mantengo la plenitud, si traje un consonante pa' cantar a la juventud, la patria sí, se va. Y señoras y señores, arrancó nuevamente, así anda Dalma Leguizamón por el 1, el Santi Obregón por el 2, vamos a ver, así entraron a pegar las huestecitas, entran a enebrar los cachos, ahí estamos señoras y señores, vamos a ver cómo termina esta carrera nuevamente, estamos en la categoría juvenil, vamos Dalma, vamos Santiago Obregón, entraron a entretejer nuevamente, va bastante parejita la cosa, te quiero ver allí en la carrera, vamos a ver allí, así dieron la vuelta, vamos viejos ángeles, vamos amigo, Santi Obregón, a ver, Santi Obregón entonces, el Santi Obregón es el ganador, Tobías Rojas al 1, Tobías Rojas al 1, Mía Falcón al 2, Tobías Rojas al 1, Mía Falcón al 2, Lo noto bastante serio, Aleiva en la ocasión, Aleiva, Señoras y señores, usted me estaba exigiendo, me gusta el de Ruano, me gusta el de Ruano, señoras y señores, parejita la cosa, a mí me gustó, entraron a entretenciendo, señoras y señores lo van, me voy maximando, esta es la jugueta que necesitamos, es la línea hermosa de corriente, señoras y señores, parejito, 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 señoras y señores, ven ustedes del ruano, ven ustedes del de Ruano, esta es la carrera, en la carrera, la carrera, wow, wow, El número uno, Manuel El número uno es Tobías Rojas Entonces el ganador Tiene que estar Oscar Gómez en el uno Y Gladys Blanco al dos ¿Con qué seguimos, amigo? Oscar Oscar Gómez al uno Gladys Blanco al dos Estaba tranquilito, yo acá observando la carrera Simplemente disfrutando de la tarde Seguimos, señoras y señores Seguimos, seguimos, seguimos No se me quede dormido Y ahora otra vez Otra vez el ruano Otra vez una niña Del otro lado Sí, señor Fíjense la capacidad que tienen estos chicos Ya en el manejo del caballo Y por supuesto, me gusta que tengan reglamento Entonces se van aprendiendo de chiquitito Al reglamento y al respeto de las cosas nuestras Señoras y señores Siga, 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 siga Siga que viene la carrera Que viene la carrera final Señoras y señores Queda un tacho en el camino Y si no hay nada raro El del ruano El número uno Y si ha ganado al del uno Me decía usted, paisano Yo voy a cantar por él Que corría en el ruano Querido amigo Domínguez Con respuestas, con preguntas Quiero que usted me nombre Pues hermano, la otra yunta Sí, sí Hola, hola Bueno, teníamos para hacer una de veteranos ¿No hay veteranos? Vamos a hacer con lo que están ahí Una libra de dos mil pesos Al 80% A todos los que quieran correr De vuelta y me hacen una embolsada A todos los que quieran correr por allí Le vamos a hacer una dos mil pesos ¿Sí? Tienen que venir a notarse por acá Ni bien Termina esta, la categoría juvenil ¿Estamos? ¡Sí, señor! Bueno, pasamos a la segunda ¿Sí? Pasamos a la segunda ronda Tiene que estar Amparo Aranqui en el uno Amparo Aranqui en el uno Ciro Peloso dos Amparo al uno Andá, nivel número uno Ciro Peloso al dos Que se vaya preparando para la próxima vuelta Melanie Peloso en el uno Y Manzorati Francisco al dos Esa sería la próxima yunta Nos quedamos ahora Con Amparo Aranqui Y el Ciro Peloso Yo me forcé en el anhelo De darle potencia al brazo Va a unir muy hondo el hachazo Que hiciera surco en el suelo Me hice nudo en el pañuelo del primer comparador Yo le di al alambrador hilos para que los temblaran Para que en ellos cantara El viento que es fallador Esta es la carrera pelada Esta es la carrera pelada Señoras y señores Fíjense Amigo ¿Qué le parece? Manolito Parejita, parejita, parejita Así sí señor, Javier Quiero sentir un sapucay ¿Dónde están los correntinos? Quiero aplauder a su niñez, a su juventud Público presente ¡Aplausos, aplausos, 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 aplausos! Usted pedía un sapucay Y el público agradecido Ha dejado en esta tarde Aquello grito extendido Usted amigo relator Mirando pa'l universo Hoy te tiramos en yunta Yo sé de qué trajo el sol Sí señor Ahí estamos entonces Nos vamos con la Melanie Peloso En el andarivel número uno Manzorati Francisco al dos Manzorati Francisco al dos Allí anda el Francisco Y aquí anda la Melanie Atención con estos pelosos Atención que allí le bajó la bandera Y arrancaron derechos, por supuesto Así van a pegar esa vuelta Van a entrar a tejer los tachos Vamos Melanie, vamos Francisco Se viene brindando lindos espectáculos Mirá cómo viene parejita la cosa Y así te voy a querer ver Ahora te quiero ver nuevamente Cuando van a entrar a enenebrar Los tachos otra vez así Con vida, con un chilo La Melanie Ahora sí te quiero ver en esta vueltecita ¡Apa viejo que va a tener trabajo! Se escuchó el griterido Y eso significa que fue buena, buena, buena ¡Vela, niperoso la ganadora! ¡Fuerte el aplauso! Si Melanie ha ganado Aquí por la huella uno Era linda compañero Un consonante reúno Pásenla bueno, amigo ¡Vela, amigo, iluso! Tiene que estar Santiago Obregón en el uno Tobías Roja al dos Santiago Obregón al uno Tobías Roja al dos Pobre Obregón y Tobías El alma ya se despoja Observándolo en el campo Lleva una boina roja Y pienso aquí, camarada Que esta es la juvenil Lleva un pañuelo rojo Como honrando al gancho Gil Sí, señor Ahí estamos entonces Nos quedamos Con la última De esta segunda ronda El Santiago Obregón Por el andarivel número uno Y así hasta Tobías Roja Vamos a ver Vamos a ver Que lo que pasa Ahí le van a pegar la vueltrecita Le cambiaron la mano A los montados Ahí hasta los gurises Vamos todavía Que entraron a enhebrar Van deteciendo bien los tachos A ver que lo que pasa En esta vueltrecita nuevamente Bueno, bueno, bueno Están de a caballo Estos gurises Hay que aplaudirlos Sí, señor Ahora hay que aplaudirlos Así va a venir la carrera Se ven los plases Los celulares Por así han costado La palizada Ahí lo tenemos A ver, a ver ¿Qué me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? El amigo Betty Correa Y por así El tanto menos a ver Quedó por así Me dio dos Están deliberando La gente del curao El uno Santiago Obregón Tome el mate Tome el mate tranquilo Y haga argentinidad Si están listos El uno Siro peloso al dos Así están estos gurises Queda reflejado Allí dentro del campo La quireteada Que la tradición Está latente Así con esta imagen Así con esta imagen Que estamos viendo De estos gurises Que así Arrancó señores Estos gurises Que vienen Enhebrando Así cada uno De los cachos Así anda el ciro Y así también Anda el amigo Oscar Vamos a ver Vamos a ver lo que pasa Porque tiene que ser El aplauso Cuando por así Se va a alargar La carrera Así estamos A ver 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 Gracias compañero Te quiero decir Antes de la final Por favor Rapidito En categoría libre Los que quieran Participar Los que quieran Participar Acá Eh Le vamos a hacer Le vamos a hacer A tres mil pesos Tres mil pesos Es todo libre Véanse conmigo Al pie del escenario Para ir Rapidito Para alargar No tenemos Veteranos No vamos a entrar A complicar Entonces Hacemos libre El que quiera Participar Tres mil pesos 80% Recaudado Más premios Lo espero Acá abajo Del escenario Rapidito Nos vamos Con la otra Semifinal Melani Veloso Al uno Y Santiago Obregón Al dos Así está La otra Semifinal Y se viene Y se viene La chamamesea Cumbia Chamamé Los que rayes Tú no bailadores Chamamé Yo te saludo Con un acento Sincero Porque sos El compañero A donde yo siempre A ver si Un poco rudo Y es preciso Que esta Buena carrera Señoras y señores Señoras y señores Melani Veloso Y Santiago Obregón Melani Veloso Santiago Obregón Veloso Obregón Señoras y señores Carrera Muy palestrita Ahí viene La primera La primera Proba fuerte Tiro bien Tiro bien Señoras y señores Ahí está Melani Veloso Que lo va llevando Un poquito de ventaja Con el tornillo Ahí se viene La cara fuerte Señoras y señores Vamos 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 A toda velocidad Señoras y señores Y Melani Veloso Número Uno Me dice El curado De vuelta Es ganadora En este buen Festival Observando A la gurisa Que se acerca A la final Y compartiendo Mi hermano Vamos Vamos Compañero Mientras espera David A los criollos Rienderos Sí señor Categoría libre 3.000 pesos Lo está esperando acá El amigo David Gómez A todos los muchachos Que quieran participar Categoría libre 3.000 pesos Mientras que ya estamos Somando un resueño ¿No es cierto? Ahí haciendo caminar La niña Veloso A su montado También Todo rico Para la final Ya Manuel Ya tengo la planta Ya nos sacamos la foto Y así terminamos Esta hermosa carrera Bueno Sí señor Sí señor El sino Ya anda dándole vuelta Por así a la Melanie Veloso No sé si serán Parientes Hermanos Algo Hermano Sí señor Mira Entre hermanos Van a correr Los hermanos Los hermanos Se han unido Porque esa es la ley Primera Tengan unión Verdadera En cualquier tiempo Que sean Porque si entre ellos Se pelean Los devoran Los de fuera Hablaba del chamamé Le iba querido hermano Como ha nacido paisano Un verso le dejaré Ya que hoy Yo lo encontré En la tierra Correntina La tarde Que se termina Y el decir Que se agiganta Se viene La bailanta Y el busca La bailarina Sí señor Es tradición En mi pago El bravío Sancucay Y en bailantas Bolivieras Con acento Abañe El paisano Bien ventado Arrastrando Su semuela Dejad Comparte Se llama Amén Bueno Melanie Montamos el caballo Melanie Corremos la final Que por allí Van a estar anotando Los libres también Y seguramente Van a anotarse Muchos Para lo que es La categoría libre Nuevamente Y se nos va Y la hora Seguramente Bueno En el uno El Ciro Veloso En el dos La Melanie Vamos a ver A ver Que es lo que pasa Con el ritmo de Paloma Sí señor Con el ritmo de Paloma A ver que es lo que pasa Con los hermanos Peloso Llegaron a la final De esta prueba De juveniles Sí señor Sí señor Juventud Vení Te pido Esto te quiero decir Todo debemos seguir Con un rumbo convencido Andando siempre unido Sin discriminar Sin queja Alado Alado Sudor Y reja Ir cumpliendo Tu destino Por este suelo Argentino En tu sangre En tu sangre No la dejan Señoras y señores ¿Qué dice usted Javier? ¿Eh? Se van a repartir No es Ah bueno Listo, listo, listo Y yo nada El que hace gárgara Seguro que algo traga Háganle la repartija Nomás ahí Javi Van a atrás Este era el segundo premio Van a contarse ustedes 18, 24, 12 y 12 Toque la guitarra Mientras tanto Entonces entregándose Más allá 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 ¡Vuelta de honor, señores y señores! ¡Galope tendido! Han decidido los hermanos simplemente repartirse el premio y pasan a correr nuevamente la categoría libre. Así que siguen, siguen, siguen compitiendo. Gracias, gracias. Minutito, música, amigos del sonido y ya empregamos.